Yo soy Guille Baquerizas, somos todos del Tadeus y bueno, estamos acá en el Mundial, nos tocó un muy buen barco, trabajamos mucho es un barco americano, del 91 bueno, tuvimos que hacer unas pequeñas cosas en el Quillote pero estamos muy conformes con el barco, estamos por salir ahora a la preparatoria y bueno, esperemos tener mucha suerte Yo soy Juanjo Grande, estamos contentos de estar en este lugar que es lindísimo y estamos contentos con el barco, pensamos que las regatas van a ser bastante parejas hay casi 70 barcos y ayer estuvimos navegando con los americanos y éramos bastante rápidos todos los argentinos, así que estamos muy contentos y nos tenemos mucha fe los cuatro argentinos que estamos acá Yo soy Juan Pablo Engelhard Yo soy Mariano Caputo, estamos muy contentos, el barco es muy bueno hoy vamos a salir a correr la preparatoria y pienso que el equipo argentino tiene cuatro barcos acá y los cuatro son muy rápidos Yo soy Lisandro Santos, también como todos muy contentos con el barco y bueno, vamos a ver si salen las cosas como pensamos